Muy atentos a lo que es una situación gravísima que ocurrió en horas de la noche en el Parque Bustamante. ¿Cuántos de nosotros día a día disfrutamos de estar en un momento de esparcimiento justamente en los parques públicos que están para eso, no importando la hora? Y por cierto, no esperamos ser víctimas de un delito. Lamentablemente, estos lugares se han transformado en un nodo de delincuencia y que afecta a personas que están tranquilas, sin mayor problema en ese lugar y son asaltadas, son robadas y con gran violencia, como ocurrió anoche en este caso en el sector del Parque Bustamante, muy cerca de calle Malaquías Concha, donde ocurre un violento robo en contra de una pareja que estaba sentada en uno de los típicos bancos de plaza, bancos de parque, cuando fueron sorpresivamente interceptados por un grupo de sujetos. Al menos tres que les roban, les quitan sus pertenencias personales y en este acto disparan en contra de quien es, en este caso, el hombre que además conducía una motocicleta que estaba estacionada ahí a un costado. La situación se transforma muy violenta ya que ellos tratan de evitar el robo, claramente tratan de retener lo que son sus billeteras, teléfonos móviles para quedarse con ellos y finalmente que los sujetos no se los lleven. Pero es en esta acción de resistencia que los sujetos disparan en contra de este hombre que queda muy malherido. Luego de concretar el robo, estos delincuentes se retiran del lugar y, por cierto, este hombre queda muy malherido. Escuchemos parte de los detalles. Mi hija tiene dos hijos y el mismo chico tiene seis años. Es un niño que lo necesita. ¿Por qué le dispararon? ¿Para qué? No tiene sentido que le disparen. ¿Por qué no se llevaran la moto si todo esto se puede comprar otra? ¿Pero por qué la vida de un ser humano? Solamente con una niña, con la abuela que tenía ahí nada más. Están los dos solos. O sea, ni siquiera están discutiendo, ni siquiera están haciendo nada. Solamente que estos tipos se bajaron a robar y a pegar. Y veo que cae en la vereda, en el pasto, y la pareja del chico que cae comienza a pedir ayuda. Tenía la bala en el pecho, o sea, la habían disparado en el pecho, casi arriba un poco del corazón. Y estaba mal. Que los habían asaltado, por lo que gritaba la niña, atrás en Parque Bustamante, donde hay un local de comida rápida, que es el Pollo Huatón. Y que le habían entregado todas las cosas y igual les habían disparado. Bien, lamentablemente en riesgo vital permanece este hombre que fue baleado, que logró escapar en su motocicleta, pero se desvanece a los pocos metros. La PDI va a informar de lo que son los avances de la investigación dentro de los próximos minutos, pero esperemos que él se pueda recuperar y, por cierto, salir de esta condición crítica en la que se encuentra Francesco Chantal. Héctor, sí, sí, tremendo, y tiene razón la señora. Y uno se lo pregunta tantas veces, ya, si te van a robar, ¿para qué disparar, no? Si ya se pueden llevar lo que quieran. Parece que nos hemos tenido que acostumbrar a esa idea, Héctor. Aparte de un barrio residencial, un barrio que todos hemos caminado de noche incluso. Y ya no se fue. No, pues. Ya no se fue. Simplemente nos cambió la vida. Terrible. Don Héctor, muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Hablamos luego.